Me parece que acá hay un tema, no porque uno cumpla un rol, o sea, si yo soy gerente de un banco o soy gerente o trabajo en una carnicería, no voy a poder ser yo en otro, no me va a coartar mi vida. Pero vas a hablar de forma distinta con la gente. No, perdóname, a ver, todos hemos ido a un programa con el, si yo veo el programa de la Pamela Díaz no me voy a sentar a decir, ¡Ay sí, Pamela! No, no estamos diciendo eso. En las últimas noticias. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Sí, efectivamente, la verdad es que es muy importante esta experiencia. Yo creo que él sea divertido, pero le exijo un poquito más de vocabulario a un conductor de noticias. Les hago una pregunta a él, le hago una pregunta a todos. No es Iván Núñez, no es Bombón y yo. No, no, por eso, mira, acabo de anotar una pregunta para que no se me olviden. ¿Te encuentras todo el mundo fome? Ah, no, no, yo me toqué a Bombón. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Ustedes creen que Roberto... Es como un gendarme así. No juegues el que no escucha porque viene con Anita Rota. ¿Qué tiempo vamos? ¿Qué tiempo vamos? Se acabó. Se acabó el teléfono. Se acabó el teléfono. Ahora somos el panel tímido. ¿Ustedes creen que Roberto... Kenita está bien, está durmiendo, está viva. Trata de alejarse. Ya, vos pesquime, ya. Yo te estoy pescando todo el rato. ¿Ustedes creen que Roberto se aleja, trata de alejarse, se cuida, se protege, no sé, de ser el vino codiciado hoy día? No. Porque él lo que quiere es ser el soltero codiciado de la farándula. Y perdónenme que no hace ni un esfuerzo para alejarse de eso. Y eso es lo que él está vendiendo hoy día. ¿Y a quién no le gusta hacer eso? Ya, ya, si vamos a hablar... ¿Qué tiene de malo? Pero entonces que no se queje, pues, Julita. Pero ¿y en qué se está quejando? Que no me gusta la farándula, que no me gusta esto, que no me gusta lo... Ay, que no sé qué, que no me encarga esa gente. Él como que reniega de la farándula. Que reniega, me encarga, me encarga. Pero ¿será porque él reniega o porque le piden? Le piden en el canal. Porque hay muchas veces que en el canal te dicen... Bueno, hemos conocido otros casos de periodistas de Televisión, que también de noticiero, que le gustaba mucho la farándula, y termina siendo sacado... Y le recordemos el caso... Producto de un carrete y de un accidente. Termina hecho carimbute. Sí, sí, sí. De hecho, él era menos mediático que Roberto Cox. Exacto. Pero más farandulero también. Y también, porque lo leaba con chicas faranduleras. Yo me lo encontré en un concierto una vez. Pero él no lo renegaba. Pero él no lo renegaba. Pero mira, es que el caso puntual de Roberto, por ejemplo, pasó cuando... De hecho, yo un fin de semana, en una ronda de preguntas faranduleras que hago, publico unos mensajes de SoSafe, de esta plataforma, de esta aplicación de vecinos, donde reclaman o avisan cosas que están pasando en el barrio. Y me llegan unos pantallazos de vecinos de Roberto Cox reclamando por un carrete que él hace. Y yo subí los pantallazos, así como de los vecinos reclamando por el carrete de Roberto Cox. Y él sube unas historias diciendo que este es un tipo de periodismo nefasto. Esa fue la palabra que ocupó. Es nefasto porque subí, además, unos pantallazos que son públicos, porque esta es una red social pública para denunciar. Para denunciar exactamente. Y desmiente que efectivamente hayan existido ruidos molestos, pero sí sube historias de que era su cumpleaños número 40, no sé, pero era como un cumpleaños importante que tenía DJ en la azotea, luces. Y que fue esa luna Sosa también. Imposible que no molestara a los vecinos un carrete en una azotea con luces y DJ, porque obviamente el ruido se proyecta. Entonces, desde ahí, como que él puso como un muro con el periodismo de farándula, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, la Sesi. Sí, sí. Yo le voy a decir a Roberto Cox que después de eso yo no quise publicar mensajes de vecinas, en específico, por ejemplo, de una diciendo cómo Roberto Cox con sus carretes constantemente despertaba a su guaguita. Y lo mucho que le complicaba tenerlo de vecino. No quise hacerlo porque no quería seguir con el tema. Pero me llegaron mensajes después con nombre, porque él decía como que en esas aplicaciones uniría cualquiera. Ahí hay mucho anónimo. Porque en los canales, cuando tú trabajas en prensa, tú tienes que seguirse en esta norma. Entonces, que no lo hagas, no que lo desmiertas. Si es lo que te gusta hacer, tú porque vas a tener que cambiar la vida. No pudimos. Ahora, igual para ser justo el caso. No se puede tener todo en la vida. Entonces, cuando uno cumple 40 años, arriendo a un lugar donde no molesta la guaguita de al lado. Y donde uno tiene que hacer las cosas bien. En su posición. Es como que hoy día el presidente se mandaron una embarrata. Que arriendan. Hay una parcela en colina que arriendan. Yo la riendo. Yo la riendo. Y ahí no te escuchan. No hay ninguna guaguita cerca. Yo te preocupa, no sé si por la Kenita o por Sergio. Yo por los dos. Por los dos. En cualquier momento uno se cae. De enmaya. Ya. Ya está al lado. Digo, está jodido. Bueno, no lo he golpeado. ¿Quinito está bien? ¿Está agrado? Espérate. ¿Quinito está bien? ¿Está viva? Estoy escuchándolos. Cada vez se sorprenden más. ¿Qué pasó hoy día? Yo les dije que no era bonita. Yo les dije. Nunca más con anteoclo. No más con el de la armonía. No. Más. A ver que vamos a hacer algo. Oye. Venga. Vamos a dejar a la Kenita. Vamos a despedir despacito. Para que no se despeda. Y vamos a dejar ahí hasta mañana. Hasta mañana. ¿Me vas a dejar como la abuelita? Te vamos a tapar con diario, hija. Te vamos a tapar con diario. Te vamos a dejar ahí. ¡Qué neta! ¡Hueli, hueli! Oye, acuérdense que Roberto Cox para el estallido. ¡Ah, no le gustó la ropa! Ya, se puso cero. Ahora, retoma la conversación. No, pero para el estallido casi lo lincha en el plazo de Ñuñoa. Sí. Y lo metí a salvar las lanzas. Y había una orden de unos 30 personas. Y lo iban a linchar. Ay, yo no supe eso. ¿Por qué? Lo que pasa es que Roberto Cox se identifica un poco con la derecha y tiene comentarios bastante ácidos en Twitter. Y es muy proactivo en sus críticas al presidente actual. Y para la pandemia, digamos, hubo un estallido social. O sea, perdón. Un estallido social. Y después de la pandemia, la pasa a Ñuñoa. Y ahí se le arrancó. Y ahí se le arrancó. Y ahí se le arrancó. Recordemos que... Sí, la acababa. No, pero no. No, pero no. Rafael Cavada. No, pero no. Sí, pero el linchado, casi linchado. O sea, él arrancó, se metió y la gente tiraba a los paeles. Sí, están abriendo. Yo entiendo que tiene que ver un poco con los pensamientos que impone en pantalla Roberto, pero también en ese momento hay que ser súper justo. Cualquier periodista. Cualquier periodista que ocupara un medio de comunicación... Pero estaba hablando de Roberto Cox. Sí, pero sé que estaba hablando de Roberto Cox, pero te estoy dando para ser justo. Le pasó lo mismo a Soledad Neto. Le pasó lo mismo a Rafael Cavada. Opiniones distintas con Roberto Cox. Cualquier periodista televisivo que utilizara una pantalla para hablar de lo que estaba pasando afuera, era linchado. Amigo, te puedo decir una... Ahora, yo quiero decir un... Perdón. Toma agüita. No, es un hombre soltero, de 40 años. Tiene buena facha. Lo encuentra guapo, Quinita. ¿Por qué se me lo dice? ¿A Roberto? ¿Le hablas a mí? Sí, te lo puedo dar a los lentes. Cinco minutos de relación. Yo siento que... Mira, no es mi estilo, pero sí es como... Como guapo, como galán. Es como un perfil... Sí. Sí. Pero, oye, pero si... No puedo hacer este problema. No puedo hacer que sea guapo, no guapo. No, porque... A ver, si yo fuera hombre, tuviera 40 años... Roberto Cox puede hacer todos los carretes del mundo que quiera hacer. Puede comerse, usando sus términos para que entienda, a todas las mujeres que quiera. Puede salir con todas las faranduleras que se le ocurra. Puede hacer lo que quiera con su vida. Pero que no la niegue. Y que no se haga el muy muy cuando no es tan tan. O sea, el consejo sería, Roberto, me saliste bastante tímido. De hecho, yo supe que el Guaso Isla le mandó un WhatsApp y le puso, me saliste bastante tímido. ¿A quién? No, pues... ¡No! ¡Ay, broma, por favor! Oye, pero... Oye, pero el último punto con respecto a Roberto Cox. Roberto, te la decantamos. ¡Tímido, tímido! ¡Y dile qué es! Oye, y Marabolí solo... Oye, Marabolí solo mueve la pata. Y eso es del bombo, el bombo. Oye, hoy día... Marabolí no pega mi batería. Chiquillos, concéntrense. Hoy día, Sergio Marabolí vino como panelista figurativo. ¿Está ahí? ¿En su rincón? ¿Como la quinita? No, estoy impecable, impecable. Infinita también vino como panelista figurativa. ¿Es como un maniquí? Eso. Bueno, ¿qué consejo le daría Cecilia a Roberto Cox? Que no fuera tan... Que no se crea tan muy muy si no es tan tan... Ya. Daniel, ¿a usted le aconsejaría algo? Yo creo que empiece a asumir su vida. Que si va a salir con una farandulera, no la niegue en pantalla, que es muy feo. Y asuma nomás. Y si usted quiere comerse a las mujeres, asúmalo. Yo también. Pero, perdón, mediáticamente se negaban todos. Sabrina Sosa tampoco salió en su momento, me puedo equivocar, corríjame. Tampoco salió en su momento. No, lo dijo en el mismo programa. Ella lo dijo en varios medios de comunicación, que sí, efectivamente estaba con él. Y él la relegó. Y eso es lo... Si el único cuestionamiento que tiene para mí es eso. Sergio, acaba de contar que estaba Sabrina Sosa en su fiesta en los 40 años. Bueno, yo, como a Roberto lo conocí, me cayó estupendo, me cayó Reggio. Hijo, lánzate con todas las farándulas. Aquí te estamos esperando. Aquí te estamos esperando. Aún le gustaba a Fernando, además es DJ. Es DJ, imagínate, podría poner música. Sergio, con los años uno tiene que subirse. Y el que nace chicharra, muere cantando. Si no, pregúntamelo a mí.